Paterno finaliza los preparativos para la gran noche del comercio, donde participarán más de 20 comercios y 170 modelos. Un espectáculo lleno de sorpresas que tendrá lugar este sábado en la Cova Grand. Juan Antonio Sagredo asegura que la llegada de Amazon hará más competitivo nuestro comercio local, ofreciendo posibilidades de negocio tanto a nivel de empresas como de pequeño comercio. El Ayuntamiento comienza las labores de limpieza de Fuente del Jarro para mejorar las zonas ajardinadas y mantener en condiciones esta importante zona industrial. Paterno reduce en un 70% el tiempo de espera de atención en servicios sociales, pasando de los 120 días a 40. Más plazas de aparcamiento en el Parque Tecnológico, un convenio con el Ayuntamiento que servirá para mejorar y modernizar estas infraestructuras. Paterno habla, no se detiene. Próximo objetivo, Puerto Mediterráneo. ¿Qué piensan los paterneros? Gracias.